Ae, mamá goza Ae, mamá goza Ayer pene por no verte Hoy pene por que te vi Te haré por no tenerte Y nunca seré feliz Ae, mamá goza Capuchino, Capuchino No me dejes por favor Ae, mamá goza Que necesito tu querer Necesito tu amor Ae, mamá goza Tú eres todo, todo lo que yo tengo Ae, mamá goza Ya yo no sé lo que hago Tengo un solo pensamiento Un clavo saca otro clavo O todos se quedan dentro Ae, mamá goza Tú eres todo lo que tengo Y todo lo que ateno Ae, mamá goza Yo no me siento contigo Como si fuera ajeno Ae, mamá goza Vente tú conmigo Vente morenita Ae, mamá goza Que quiero gozar Y disfrutar de la vida Rico Señoras y señores En el piano Kenny Gómez Rico Suavecito Suavecito Perdónala Oye San José, perdónala Ay, 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 perdónala Oye, esa no se perdonará Ay, perdónala Oye, San José, perdónala Ay, perdónala Oye, San José, perdónala Ay, perdónala Oye, San José, perdónala Ay, perdónala Vamos a mostrarle De todas las amores Oye, San José, perdónala Ay, perdónala Oye, San José, perdónala Ay, perdónala Oye, San José, perdónala Ay, perdónala Oye, San José, perdónala Ay, perdónala